Trilogía Asim La música tiene grandes luminarias cuyos éxitos hablan por ellos. Sin embargo, existen muchos talentos que han brillado por sí mismos y con sus grandes aportes han respaldado a otros colegas. Pero sin un justo reconocimiento y sencillamente han sido olvidados. Nuestra trilogía azul de hoy está dedicada a Marcolino Diamond, el genio perdido. Mark Alexander Diamond, Marcolino como lo bautizaron sus colegas de la época, nació en 1950. Era norteamericano y vivía en El Hour Isai, al sureste de la Gran Manzana, con su madre y su hermana mayor. Su madre era trabajadora social del New York City Welfare Department y su hermana, estudiante universitaria. Marcolino siempre hablaba de su padre. Decía que era un negro cubano de apellido Diamond, pero ninguno de sus compañeros y amigos de la época lo conoció. Mark estudió algo de música siendo un niño, pero principalmente era autodidacta. Podía leer música y escribir partituras. Solo le tomaba escuchar un tema o tocar el papel una vez y se lo aprendía para siempre. Pero desde adolescente le gustaban las drogas, principalmente la heroína. Cuando se trataba de drogas, Marcolino no podía controlarse. Esto lo cuenta Andy Harlow, uno de sus amigos desde que comenzaron a tocar juntos en el sexteto de este en 1966. Gracias a la gestión de un vecino y amigo de Marcolino, Ismael Miranda. Cuenta Andy Harlow que él estaba acompañando a su hermano Larry en un club en Brooklyn, donde éste estaba tocando, llamado El Tres en Uno. Y salió del local para tomar un poco de aire cuando se le acercó este chico pequeño, quien se presenta y le dice Este chico adolescente era Ismael Miranda y su amigo pianista de la cuadra, Mark. Ismael tenía 17 años, Mark 16 y Andy Harlow unos 20. Ismael ayudó a Harlow a terminar de conformar la banda e incluso consiguió que tocaran su primer hit en el JJ Club en la calle 80 con Broadway. Así comienza Marcolino a desarrollar su talento profesionalmente. Algún tiempo después, Ismael se va con orquesta del timbalero Joy Pastrana y consigue su primer gran éxito, Rumbón Melón. Daimon pasa a ser el pianista de la orquesta de Willy Colón. Para la época de su primera grabación importante, el disco The Hostler, con la orquesta de Willy Colón en 1968, ya Marcolino era un pianista genial. Y lo deja evidenciado en el tema que le da el nombre al disco, donde hace alarde de la independencia de sus manos y en Guajirón, una guajira donde Marcolino construye un montuno a contracorriente con el bajo y además hace un solo, aún hoy clásico entre los pianistas de salsa. Pero además de ser un gran pianista, también es un adicto. Y toda la carga que eso implica viajaba con él. Irresponsabilidad, impuntualidad y problemas con el manejo del dinero, entre otros. Para el segundo disco de Willy Colón, Guisando, Doing the Job, de 1969, Marcolino compone un tema agrio y oscuro por su sonoridad, pero paradójicamente lleno de ingenuidad. El tema Te Están Buscando Te están buscando ya la policía Te lo dije Marcolino Que tuvieras más cuidado La jara te anda buscando Tú estás guisado Siempre con el mismo cuento Nunca quieres trabajar Te lo dije Fumanchu Esconde el papel de bambú Marcolino está jugando Según su propia canción, a Marcolino lo anda buscando la policía La jara Además, es un Fumanchu Un fumón Al final del verso menciona el papel de bambú O el bambú rolling paper Comúnmente utilizado para envolver cigarrillos de tabaco y marihuana Te lo dije Marcolino Que tuvieras más cuidado Trilogía azul Estamos de vuelta a la trilogía azul Nuestro tema de hoy Marcolino Diamond El genio perdido Para finales de los 60's Marcolino ya formaba parte de la orquesta de Willy Colón En esta época La orquesta de Willy comenzaba a ser manejada por el conocido empresario musical y manager de muchas orquestas de salsa Richie Bonilla Para el siguiente disco Cosa Nuestra De 1971 Se producen cambios en la orquesta El profesor Joe Torres es el nuevo pianista Luis Romero Luis Romero se hace cargo del timbal Y José Mangual Jr. del bongo Bonilla comentó en una entrevista a una revista Que la primera vez que escuchó la orquesta de Colón A petición de Héctor Lavoe Esta le gustó mucho Pero que estaba llena de drogadictos El gran pianista Mark Diamond Era un drogadicto Dijo Bonilla Marco Lino emprende entonces un proyecto propio Y ese mismo año en 1971 Graba un disco con su grupo llamado Conjunto Sabor Esta producción marcó el debut de un joven cantante nacido en Ponce llamado Ángel Canales Yo creo en brujería Por lo que me pasó El disco Brujería contiene ocho temas compuestos y arreglados por Diamond Y sin duda es de lo mejor de la salsa dura de todos los tiempos Pero la adicción de Marco Lino se interpone de nuevo Y hace que sus propios compañeros decidan prescindir de su talento El conjunto continúa Ahora bajo el liderazgo de Canales Por esas cosas de la industria Este disco es reeditado años después Cuando Canales ya gozaba de prestigio en el ambiente salcero Por su particular estilo de cantar Y le cambian la carátula a Ángel Canales Más sabor Obviando por completo a Marco Lino Diamond en los créditos En el año 1972 Marco Lino trabaja de manera itinerante con la orquesta de Coupé Tras la salida de su pianista Luis Esquilín Tal como lo contó el bongoncero de la mencionada orquesta Mario Libran Marco Lino tocó mucho con nosotros Pero era un problema porque siempre llegaba tarde En esa época tocaron muchos Pero Marco Lino fue el que más tiempo se quedó Marco Lino Diamond no llega a participar En el segundo disco de la Dicoupé En 1974 Ese año, 1974 Marco Lino es invitado para grabar el piano En el primer disco como solista de Héctor Lavoe La Voz El cual vería la luz en 1975 El disco abre con El Todopoderoso Un tema lleno de vitalidad Donde Diamond parece agradecer su talento a las alturas Además, en ese disco Graba su solo más popular entre los melómanos El de Rompe Sarawai También en 1974 Participa en el primer disco como solista de Ismael Quintana Grabando un par de temas De los cuales se destaca Mi debilidad Donde Marco Lino Diamond graba un solo imponente Que una vez más Describía su personal estilo de tocar el piano Este par de grabaciones con artistas de Fania Nos hace pensar que esta es la época en la que Jerry Masucci y Johnny Pacheco Alineaban a Marco Lino en la Fania All Star En algunas ocasiones en que Larry Harlow no estaba disponible Antes de la entrada del maestro Papo Luque como pianista regular de la orquesta En el año de 1975 Sin duda Representó la cúspide en la carrera de Marco Lino Diamond Ese año completaba el proyecto más importante en su carrera Primero porque sería el último disco de salsa que grabaría con una orquesta reunida y liderada por él Segundo Por la química y explosiva combinación de músicos convocados Todos latinos en la sección rítmica y todos norteamericanos A excepción de Reinaldo Jorge en los metales El resultado Una joya musical que está en el cenit de lo que es la salsa como concepto musical Latinos y norteamericanos aportando ritmos y armonías para producir una expresión única e irrepetible De este disco el tema Porque Adoré Compuesto por Tite Curé Y cantado por Chibirico Dávila Se ha vuelto objeto de culto por parte de los melómanos Paradójicamente ese mismo año Marco Lino Diamond emprende un proyecto personal de rock y R&B llamado The Alexander Review Donde toca los teclados y canta En este proyecto participaron músicos de la talla de Eddie Guagua Rivera Ray Maldonado Tom Malone Y Barry Rogers Solo por nombrar algunos Este disco no fue bien recibido Dicen que esta crítica negativa lo afectó mucho Y contribuyó definitivamente a su distanciamiento de los estudios de grabación Trilogía así Solo le tomaba escuchar un tema o tocar el papel una vez Y se aprendía cualquier melodía o canción para siempre Así de grande era su talento Pero desde adolescente su adicción dirigió su vida ¿Escuchas? Trilogía Azul Nuestro invitado Marco Lino Diamond El genio perdido A finales de 1974 e inicios de 1975 El pianista Marco Lino Diamond Con la ayuda de Larry Harlow y Johnny Pacheco Emprende un nuevo proyecto musical Que sería considerado años más tarde Como una gema de la salsa Esta producción significaba El retorno de Marco Lino como director de orquesta Luego de que fuera expulsado De Marco Lino y su sabor Su grupo anterior Por gastarse el salario de sus músicos en drogas Así surge con el respaldo de Fania Records Y su subsidiaria Cotiquet La obra maestra Beethoven's Five 1975 Cuya vocalización estuvo a cargo del rebelde y extravagante Frankie Dante Y posteriormente Chivirico Dávila Quien fue llamado a grabar como cantante invitado El diseño de Beethoven's Fifth Se planeó con rapidez Porque Fania Records y sus filiales Tenían mucha producción Por lo que el departamento gráfico de la disquera Trabajaba contra el reloj La creación de la carátula Y contra carátula Estuvo a cargo de Ron Levine Quien eligió la portada Entre el paquete de fotografías Realizadas por Lee Marshall en Nueva York Levine Para realizar la caracterización de los músicos Se inspiró en el nombre del cuarto tema del disco El quinto de Beethoven Por eso optó por trajes de la misma época En la que vivió el músico alemán La sesión fotográfica fue anecdótica Gracias a Jerry Masucci y Johnny Pacheco Y el propio Lee Marshall Quienes no pararon de hacer bromas durante la realización Incluso esto se puede notar En la foto elegida por Ron para la portada Donde Frankie Dante Parece contener la carcajada Sin embargo No todo fue risas Durante la realización de este proyecto El excéntrico Frankie Dante Quien comparte la carátula Y la sociedad con Marcolino Diamond Abandona repentinamente La sesión de grabación Muy enfadado Al enterarse que en realidad El proyecto no era suyo Como él creía A pesar de que Marcolino compuso Y arregló casi todos los temas Dante reclamó el disco para él Entonces al encontrar la negativa de los productores Frankie Dante abandonó el proyecto Al finalizar la primera sesión de grabación El álbum por supuesto se estancó Hasta que nace la genial idea De invitar al sonero Chivirico Dávila Cuyo contrato fue adquirido por Fania Records Cuando el sello compró el catálogo De Cotic en 1972 Y así se juntan Chivirico y Marcolino Y lo convierten en éxito Esta producción generó una aceptación Y simpatía significativa en el público salsero Tanto que en la actualidad Continúan convocando interés en lo musical Y ciertas interrogantes Por su peculiar carátula En 1976 Reaparece brevemente en los estudios Solo para participar en proyectos De dos de sus amigos En Latin Fever De Andy Harlow Arregla y toca el piano En Las Mujeres Nuevamente deslumbra Con un solo en lo que es El mejor tema del disco En Los Salseros de Acero De Frankie Dante Y La Flamboyant Marcolino Tiene una lamentable participación Tocando sintetizadores Muy distante de lo que habían sido Sus trabajos anteriores A partir de ese año Marcolino se desvanece Del ambiente musical Nueve largos años Se mantiene desaparecido Alejado de los estudios Y de la música Ni sus colegas Ni sus amigos más cercanos Conocían de su paradero En 1985 Cuando se presenta sin aviso Y con muy mal aspecto En la casa de Andy Harlow En Miami Quien se había mudado A esa ciudad En 1977 Andy estaba trabajando En un proyecto llamado Miami Sessions Junto a su hermano Larry Marcolino le cuenta Que estaba quebrado Viviendo con una mujer En un motel Y que necesitaba dinero Andy Harlow Le da los papeles Le presta un pequeño Piano eléctrico Y le pide que le haga Los arreglos del disco Diamond regresa Con los arreglos Toca todos los temas En la grabación A excepción de Filadelfia Mambo Grabado por Larry Harlow Cobra el dinero Y se marcha para siempre Tres temas de ese disco Registran los solos De despedida De la carrera De Marcolino Decide tú Nadie de nada Y Mortifica La luz de su talento Brilla Pero el alma Ya no está allí En algunas frases Se oyen citas A solos anteriores Como si se sintiera Que el final Estaba cerca Andy Harlow No supo más de él Hasta que aproximadamente Un año después Recibe una llamada De la madre De Marcolino Ahora retirada Y viviendo En Augusta, Georgia Marcolino Había muerto En el área De San Francisco, Oakland Donde finalmente Se había reencontrado Con su padre cubano Consiguió un trabajo En un centro comercial En una tienda de pianos Como vendedor Había logrado Componer un poco Su vida Pero un día Colapsó en la tienda A causa De una sífilis cerebral No diagnosticada Que seguramente Estaría padeciendo Durante años Según Andy Harlow Mucha gente Trató de ayudar A Marcolino En su vida Su madre Sus amigos Incluso Jerry Masucci Pero el destino De Diamond Ya estaba escrito Marc Alexander Diamond Murió prematuramente A los 36 años Como consecuencia De su adicción A la heroína Alejado de la música Y con un talento Que siempre impresionó A sus propios colegas Y muchísimo más que dar Pero él forjó Su propio destino Acortando todo Un gran potencial Que pudo haber dado Su música Vivirá para siempre Hasta aquí Nuestra trilogía azul Con nuestro invitado especial Marcolino Diamond El genio perdido Te acompañamos Tus voces Anet Ayala Marín Y Roque Arrocha Hijo Te invitamos A que nos escuches En nuestro siguiente programa De Trilogía Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!